Hola, soy Elvis Amaya, baterista de Montesanto y en esta oportunidad les traigo el video tutorial de Fiesta en el Desierto. ¡Disfrútenlo! Fiesta, 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 fiesta en el desierto. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo. Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso, grito, 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 grito. No moviré, no hay vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo. Fiesta, 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 fiesta. En el desierto. La, 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 la... Aunque cuesta mi enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré Aunque el tiempo te quiera secar, mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré Y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso, grito, 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 grito No moriré, doy vueltas, 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 vueltas Novia del huelzo, hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto Novia del huelzo, hay fiesta, 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 fiesta. Gracias por ver el video.